Bueno, lo que no es lindo es el mensaje que nos decía esta vecina recién. Vamos a volver a tomar contacto. Italia 1400, Silvina, está con vecinas de la zona que contaban que hace seis años este cráter, Pibi, ¿es así? Exactamente, es un desborde cloacal. Entonces, Pilar, lo que tienen acá al frente. Sí, es un desborde cloacal. Es un desborde que a veces incluso sale por las veredas nuestras porque todos los vecinos tuvimos que hacer desvíos para evitar que el agua de cloaca ingresara a la propiedad. Entonces, se llenan las veredas de cloaca, el pozo y la calle. Han llamado, por supuesto, me imagino, han hecho reclamos a la SAT, no sé si también a la Defensoría del Pueblo, a la Municipalidad. ¿Qué es lo que han hecho y qué le conté? Nosotros hace seis años que reclamamos, sobre todo por el pozo de la vereda, hemos hecho un reclamo ya administrativo en el ERCEP. Tenemos dos resoluciones del ERCEP a favor nuestro, que obviamente la SAT ha apelado. Yo supongo que habrán ido hasta la última instancia administrativa, que debe ser lo que se está por resolver ahora. Y vamos a iniciar acciones judiciales, porque no puede ser que hace seis años que tenemos decenas de números de reclamo y nunca se hayan hecho presentes a solucionar realmente el problema. Que saben, lo que tienen que hacer, porque todos los que vinieron de la SAT nos dijeron lo mismo, es solucionar el problema de la colectora, o sea, romper la calle, el pavimento y cambiar el caño. Y no lo hacen. No lo hacen. ¿Con qué trastornos conviven en el día a día? El olor, el olor espantoso, el tener que entrar a tu casa con todos los zapatos sucios por pisar el agua cloacal, porque ahora está limpio, por así decirlo. Pero cuando empieza a desbordar de la calle, de las veredas y de la tapa de la esquina, esto es un río de agua cloacal. ¿Es un peligro? Porque parece profundo, o por lo menos está bastante marcado. ¿Puede alguien caer? ¿Alguien ya se cayó? Mucha, mucha gente se cayó. Mucha gente. Estamos por festejar el cumpleaños, porque realmente lleva seis años. Y ese pozo se hizo para que las casas drenen. Porque al estar rota la colectora, desbordaban las casas. Vos tirabas la cadena y salía todo por debajo del inodoro. Entonces, la mejor solución fue hacer ese pozo para que colecte el residuo de todas las casas. Y eso, si vos podés ver, están mostrando las imágenes. Realmente es un foco de contaminación tremendo. Tremendo, con mucho más peligro de que hay gente que se cae. Lo tapamos, pero la gente se lleva lo que ponemos arriba. Usted señalaba recién que incluso probablemente corre peligro de derrumbarse este pilar. Está socavando. El agua que está en ese pozo, que tiene una profundidad más o menos de un metro y medio, está cavando sobre ese pilar que es de alta tensión, que en cualquier momento va a ceder y va a caer sobre algún auto, alguna persona, Dios quiera que no suceda, va a ser catastrófico realmente. Y estas acciones judiciales, Silvina, pregúntale, ¿contra quiénes van a iniciarlas? Las acciones judiciales que mencionabas recién, ¿contra qué instituciones en específico? Contra la SAT, porque el problema de esta cuadra es por causa de la SAT. Claro. Eso ya, es más, la misma SAT lo confirmó, porque la semana pasada, cuando cayó el primer taxi que quedó en el pozo, vino la SAT, por lo que nosotros le comentábamos, nos dijeron que sí, que efectivamente tiene que ser un problema de la colectora, taparon ese pozo de la calle con tierra y no volvieron más. Pero si son capaces de hacer un diagnóstico y de decir, bueno, el problema está aquí, ¿por qué inmediatamente no lo resuelve? ¿Ellos aluden falta de fondos, falta de recursos? Yo supongo que porque tendrán que pedir previamente algún tipo de autorización o iniciar todo un trámite, hacer los informes, pero no puede ser que hace seis años que reclamemos y no hayan tenido el tiempo para hacer eso. Además que, como decía usted, recordemos, Lur, que esta es una tragedia menor para solucionar la tragedia mayor de no tener la cloaca en la misma casa, digamos. Esperamos, Silvina, que no tengamos que volver con cámaras para el festejo del cumpleaños del cráter, como decían. La semana pasada con máquina, nosotros habíamos pensado que habíamos logrado una solución y realmente no. Ellos mismos nos dijeron, esto hay que romper, pero estamos esperando la logística y la autorización. Y uno de los obreros me dijo, yo recuerdo haber realizado ese pozo hace seis años para liberar la cloaca de las cajas. Claro, claro. Y realmente una solución horrible. Ya es un pozo con historia, Lur. Es verdad, como vos decías, esperamos no tener que volver con las cámaras dentro de un tiempo a decir que el pozo continúa. Además, Silvina, mira, nos vamos a ir con la imagen esta del agua servida, de las naranjas podridas. Estamos escuchando campañas, se habla del dengue, que ahora viene la época. Y las sugerencias para cuidar en casa, pero uno sale a la calle y se encuentra con esto, que también es insalubre para todos los vecinos. Gracias, Silvina, por esta cobertura y, bueno, tomamos contacto en un próximo móvil. Nosotros seguimos.